¿Ya has visto de qué son capaces esos monstruos? Quedarse aquí es una locura. Sí, pero las circunstancias han cambiado. ¿No lo ves? Ahora está de nuestra parte. ¿Por qué iba a ayudarnos? Hace semanas era nuestro enemigo. Dallion, ¿listo para seguir? Dallion, ¿por qué? Vámonos antes de que cambien mi idea. ¡Vamos todos! ¡A la puerta! ¡A la puerta! Los has condenado. Mi pueblo piensa que acaba de reclamar su libertad. ¿Eso les has dicho? Esperanza. Les he dado lo que me han pedido. Necesitan a su líder. ¿Aguanta, hermano? ¿Quieres a la aparición? Llegó la mano negra. Uno de sus sicarios lo enviaron aquí para cazarnos. Reuniré a mis hombres. Los siervos de Sauron son muy fuertes para vosotros. Sacad hoy a vuestra gente de Mordorro. Al amanecer estaréis todos muertos. Ahí. Hay un túnel oculto hasta la puerta negra. Erin. Es la hora. Adiós, amigo. Y los caudillos locales no hicieron nada para impedir este sacrilegio. Todos murieron en la batalla, mi señor. Todos salvo yo, el caudillo Rathbagh. Por fortuna, sigues vivo. Ahora, quiero la cabeza de esa aparición. Consíguela tú mismo. El montaraz de la puerta negra. ¿Dónde estaba tu coraje cuando desangramos a tu mujer y destripamos a tu hijo? Matadlo. ¿A qué sabe la venganza, Talion? ¿No crees que la oscuridad es dulce? ¡No crees que la oscuridad es dulce! Habríamos descubierto muchas cosas Acabó Con toda mi familia delante de mis ojos ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Hablas con los niños? ¿O solo con los muertos? ¿Quién eres? Me llamo Lizaria Del mar de Nurle Mi madre dijo que estarías aquí Y aquí estás Ah, Lizaria, el del mar de Nurle Debiste quedarte donde estabas Aquí no hay nada más que muerte La dama Marwen, reina de las costas, desea verte Tuvo visiones de tu infortunio ¿Una reina que tiene visiones? Visiones del regreso del gran Celebrimbor Desea hacerle una oferta ¿Y cuál es su oferta? Es cuanto sé Debo conseguir provisiones El regreso a Nurne es largo y traicionero Mi campamento está cerca Sería un honor escoltarte El olor de la carne fresca siempre atrae a los carroñeros Y tienden a moverse en manada Vámonos Ya A la reina le complacerá Verde Aquí estamos Cajunassos Dama Marwen, reina de las costas. Madre. El Montaraz caído de la Puerta Negra. Acércate. Tu hija asegura que tienes algo para mí. No para ti, Talion. Es muy tarde. Muy pronto, el Señor Oscuro y su hueste marcharán por todo Mordor, pero... Es posible despertar un gran poder para impedirlo. Por eso estoy aquí. Entra en la cicatriz de Morgoth. Quita la artesanía élfica a los ghouls. Encuentra... ...al enano. Sé fuerte. ¿Qué aflige a tu madre? Nadie lo sabe. Empeoró tras sus viajes. ¿No hay remedio? Lo había. Pero el campamento fue arrasado. Encuentro. Gracias.